Lo primero, ver el problema en su lugar y no en la distancia. Sobre las 11 de la mañana, Pablo Saavedra, junto con representantes de diversas instituciones almerienses, ha visto cómo los vecinos de Costa Cabana y de Almería en general están perdiendo su litoral. Tras hacer un recorrido por el paseo marítimo de este enclave de Costa Cabana, ha anunciado que se va a realizar un estudio global sobre la dinámica del litoral que comprenda el tramo comprendido entre Costa Cabana y la playa del Toyo. Durante este encuentro, Saavedra ha anunciado la intención del Gobierno de España de volcarse en buscar la mejor solución a medio plazo de las necesidades del litoral almeriense. En este sentido, ha agradecido la colaboración de todos los ediles que han participado en esta reunión en la que se han puesto sobre la mesa los asuntos más importantes para la provincia en materia de costas. Me gustaría subrayar especialmente que se ha hecho la reflexión expresa por parte de los alcaldes de que quieren soluciones de ámbito provincial, teniendo en cuenta que la costa debe analizarse en su conjunto, lo cual me parece, como digo, un gran ejercicio de responsabilidad. Por esta razón, Pablo Saavedra ha asegurado que la intención del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es la de trasladar este tipo de reuniones a otras provincias, ya que esta iniciativa, que por primera vez ha celebrado la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa en Almería, permite aportar soluciones conjuntas por el bien de todos. También ha señalado la intención del Gobierno de adjudicar las obras de ampliación del paseo marítimo de la capital, incluidas en el proyecto del Delta del Andarax. Pablo Saavedra asegura que las obras estarán en marcha en 2013, superando su presupuesto de licitación de 3 millones de euros. De cara al presupuesto de 2012, bueno, pues el presupuesto de 2012 ha sido un presupuesto complicadísimo desde el punto de vista de la cuantía del presupuesto como también de la tramitación. Un presupuesto que ha habido que elaborar con el año iniciado y demás. En todo caso, sí que estamos en condiciones de afirmar que la licitación del paseo de Almería va a ir adelante y se va a adjudicar en 2012. ¿Gasto en 2012? Pues entiendo que ya será una cantidad muy pequeña. Tampoco hubiera podido ser más, pero sí que en 2013 tendremos obras a pleno rendimiento y ahí se cargará gran parte del presupuesto total de la obra. Algo más de 3 millones es el presupuesto de licitación del proyecto, en efecto. Luego, reunión celebrada en la subdelegación del Gobierno, en la que han participado los alcaldes de Almería, Adra, Bala Negra, Verja, Elegido, Enix, Roquetas, Níjar, Carboneras, Moja, Cargarrucha, Cuevas, Vera y Pulpí.